El rey Leónidas, junto a un grupo de tan solo 300 valerosos guerreros espartanos, lucharon a muerte contra el emperador persa y su poderoso ejército. El mayor jamás reunido. Haciendo frente a insuperables adversidades, el valor, el sacrificio y el espíritu guerrero de estos hombres, inspiró a toda Grecia para unirse contra el ejército persa. Una estrategia que les llevó a perder una batalla, pero ganar la guerra. Equipo de Maxim, vuestra guerra va a ser dura, pero con vuestro espíritu y vuestra estrategia, el éxito también será vuestro. Nos serviremos de nuestra superioridad en técnicas de combate y del conocimiento del terreno para derrotarles. Avanzaremos por el norte. Bloquearemos el avance de los persas desde la costa, reconstruyendo el gran muro focense. Entonces les obligaremos a cruzar por el paso de las termópilas. Y en ese angosto desfiladero, sus numerosas tropas no servirán de nada. Y acometida tras acometida, todo asalto persa se estrellará contra los escudos espartanos. ¡No hay retirada! No hay rendición. Esa es la ley espartana. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. Haz que corra la voz. Que todo griego del primero al último sepa la verdad. Que todos hagan examen de conciencia. ¡No les deis nada! ¡Arribatádselo todo! ¡Aguantad! ¡Esto es cuanto sabéis hacer! ¡Cubríos! ¡Cobardas persas! ¡En pie! Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a diez mil espartanos. ¡A la cabeza de treinta mil griegos libres! ¡Demos las gracias al equipo de Maxim por su esfuerzo y compromiso! ¡Hacia la victoria! ¡ 따k Graza! ¡Telegas! ¡Espera! 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 ¡曾IO! Gracias por ver el video